Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar. Vamos a estar hablando estos minutos sobre una solución de Lutron, ¿ok? VIBE, o como lo podemos leer, VIBE. VIBE es una solución de control de iluminación, siguiendo la filosofía de Lutron, ¿verdad? Simple y escalable. Una solución bastante robusta, pero a la vez simple y con crecimiento. Más adelante vamos a ver por qué estos conceptos. Entonces, VIBE está disponible a través de Syscom. Pueden consultarlo ahí en nuestra página de Syscom. Antes que nada, pues ya muchos de ustedes nos conocen y se han dado cuenta que manejamos Lutron ya desde hace algún tiempo, no hace mucho, aproximadamente en enero del 2017, empezamos a trabajar con esta marca líder en control de iluminación, ¿ok? Entonces, un poquito para saber quién es Lutron, pues Lutron es el líder en control de iluminación para el sector residencial y comercial, ¿ok? Sus oficinas centrales se encuentran en Cupisburg, Pensilvania, en Estados Unidos. Fue fundada en el año 61 de 1961, ¿ok? Básicamente son los líderes en control de iluminación, ¿por qué? Pues porque son los creadores, los inventores, ¿sí? Del atenuador. Antes de Lutron no existía este control de iluminación, así que ellos conocen perfectamente qué es atenuar, qué es controlar la iluminación. La iluminación artificial y la iluminación natural, porque también manejan un segmento de mercado de lo que vienen siendo persianas, ¿ok? Entonces, Lutron maneja diferentes oficinas, fábricas a nivel mundial. Una de ellas y una de las más importantes se encuentra aquí en México, ¿sí? En Chihuahua, Chihuahua, ¿ok? El 60% de los productos que se fabrican aquí en la planta de Chihuahua, pues son distribuidos a nivel mundial, ¿verdad? Una característica muy importante de esta marca es que el 10% de sus ganancias, ¿ok? Las invierte en su departamento de investigación. Básicamente, en su departamento de científicos que están mejorando, que están actualizando y están buscando nuevas patentes o nuevas formas de mejorar un producto, de estar a la vanguardia en la época y, pues, básicamente, gran cantidad de esas ganancias se va al departamento de investigación, ¿ok? Básicamente, Lutron cuenta con más de 2,700 patentes que actualmente, pues, ya algunas están liberadas, ¿verdad? Están al servicio de otras especialidades, por lo tanto, pues, viene siendo de la empresa Lutron y la marca Lutron, ¿verdad? Aquí en Cisco, pues, siempre procuramos tener las mejores marcas, por lo tanto, Lutron, pues, no se puede quedar atrás, ¿ok? Vibe, básicamente, va enfocado al sector comercial, ¿sí? Al sector comercial. Anteriormente, hemos hablado sobre soluciones de Lutron para la parte residencial. Ya ustedes han de conocer la parte de caseta wireless, han de conocer la parte de radio, radio, select, los sensores de presencia de la línea maestro, etcétera, ¿ok? Básicamente, esas líneas van enfocadas a la parte de residencial, home works, etcétera, ¿ok? Vibe va enfocado a la parte comercial. Todo aquello, todo aquello que no tenga que ver con una casa o con un departamento, ¿sí? Por mencionar algún ejemplo, ¿ok? ¿Por qué? Porque son dos conceptos muy diferentes. En la parte residencial, el usuario final lo que pretende es un confort, ¿sí? Una seguridad y un ahorro, ¿ok? Y en la parte comercial es totalmente diferente. El usuario final, el dueño de la torre, del edificio o los dueños, los ejecutivos, los accionistas del edificio no buscan poder controlar su edificio a través de una tablet, no buscan poder controlar su edificio o un piso o un sector a través de su celular, ¿verdad? A ellos no les interesa básicamente esa función. Lo que a ellos les interesa es el ahorro, ¿sí? El ahorro, la seguridad y la integración, ¿ok? Básicamente ellos están enfocados a que su propiedad, en este caso hablándolo de un edificio, una plaza, una torre vertical, etcétera, ellos tener un ahorro en consumo de todo lo que complementa ese servicio, ¿verdad? Entonces, Vibe, pues viene a dar una solución bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque tiene un diseño práctico, una instalación sencilla y un mantenimiento básicamente por debajo de la tasa de otras instalaciones, ¿ok? Entonces, Vibe es un control flexible en cada etapa, ¿verdad? Y aquí como lo podemos leer, pues marca una revolucionaria solución inalámbrica de control de iluminación para edificios comerciales nuevos y existentes. Esto es muy importante. El sistema Vibe lo podemos colocar en edificios, ¿ok? O en el sector comercial de un edificio, de una torre, etcétera, nueva o existente, ¿ok? Su configuración, pues nos va a dar mucha solución en cuestión de tiempos de instalación. ¿Qué es un edificio inteligente? Ya hace algunos años, pues hemos estado escuchando tener una integración en diferentes soluciones o proyectos. Hablando de un edificio inteligente, pues se refiere a construcciones comúnmente, bueno, son edificios o torres, etcétera, que hacen el uso de toda clase de tecnología para hacer más eficientes su uso y control, ¿ok? Estas tecnologías abarcan principalmente cuatro categorías. Seguridad, comunicaciones, apoyo logístico, automatización de procesos y entorno, ¿ok? Un edificio inteligente, pues no solamente es controlar un sistema de seguridad, sino controlar el ambiente y el entorno, sus procesos, ¿ok? Para darle una mayor seguridad, un mayor confort y un mayor ahorro a todos los involucrados, ¿sí? Ya sean usuarios finales, ya sean encargados responsables o ya sean los accionistas o dueños de este mismo, ¿ok? Básicamente, seguridad, pues como todos nosotros ya sabemos y como somos distribuidores de integradores de Syscom, pues la seguridad implica, ¿verdad? La seguridad implica una parte importante en este tipo de edificios. Podríamos estar hablando que en la seguridad, cuando nosotros nos referimos, que es instalada en un sistema inteligente, en un edificio, inmótica, ¿verdad? En la parte de edificios se les llama inmótica, no domótica. Domótica va para la parte residencial, inmótica pues va para la parte comercial, para los edificios, ¿ok? Podríamos decir que actualmente los edificios, especialmente las grandes edificaciones, son edificios inteligentes y han implementado gran variedad de tecnologías. Entre las más comunes se encuentran el control de acceso, ¿ok? Muy importante, ¿verdad? No cualquiera puede subir o entrar a determinada área, entonces el control de acceso es muy, muy importante. Circuito cerrado de televisión, el CCTV, ¿ok? Es bastante, bastante también importante ya no solamente en un edificio, sino en todo lugar, ¿verdad? Básicamente te da mucha flexibilidad, ¿sí? De corroborar, de validar ciertos actos o acciones o eventos que se han cometido, ¿ok? Entonces también la parte de calefactores, ventilación y aire acondicionado en un edificio es muy importante, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque no solamente se trata de tener una ventilación, sino también se trata de tener la ventilación correcta, ¿sí? Una ventilación correcta en todos sus niveles, ¿ok? Este punto trata de la automatización y monitoreo de las soluciones o de las condiciones climáticas dentro de un edificio. También este punto puede constar o puede monitorear el control de humedad, filtración del aire para eliminar partículas o bien analizar CO2, ¿ok? Esto es común en grandes edificios o en grandes construcciones donde se trabaja comúnmente, ya sea en oficinas o en donde se está en grandes periodos de horas. La parte de calefacción, ventilación y aire acondicionado tienen que estar en perfectas condiciones, ¿verdad? Debido a que tienen ambientes cerrados y el aire pierde sus niveles de oxígeno. Esto es muy importante, ¿verdad? Considerar el control de clima es para esto, ¿verdad? Para tener una ventilación y un oxígeno adecuado, ¿sí? Si pierde sus niveles de oxígeno, pues causa problemas a los usuarios del edificio, ¿ok? La administración de recursos y entorno, pues implica, ¿verdad? Lo que es básicamente un control de iluminación, implica lo que viene siendo un entorno agradable para el usuario final, ¿ok? Si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirla en el chat y la vamos resolviendo, ¿ok? Entonces la parte de VIVE, como comentamos y ya de inicio, sabemos que va enfocada a la parte comercial, ¿ok? A todo aquello que no tenga que ver con una residencia, con un hogar, ¿ok? La parte comercial va enfocada principalmente para brindar un ahorro, ¿sí? Al usuario final o a los accionistas, dar un ahorro, ¿ok? La parte de confort y control, me refiero al confort de controlar algo a través de una tablet o un celular, la verdad no se va a dar en este tipo de instalaciones. El principal objetivo, ¿ok? De esta solución es el ahorro y el confort de los habitantes de ese edificio o de esas oficinas, ¿ok? Nosotros, todos nosotros nos enfocamos y nos dedicamos a la instalación de SCTV, a la instalación de control de acceso, de alarmas, de redes inalámbricas, de cualquier otra tecnología o soluciones que manejamos aquí en Cisco, ¿ok? Pues esas soluciones, esas integraciones, es un nicho de mercado, ¿verdad? Es una oportunidad de negocio en la cual nosotros podemos ofrecer el control de iluminación, ya sea para la parte residencial o bien para la parte comercial, ¿ok? Entonces, básicamente, en su proyecto de hotel, en su proyecto de control de acceso de SCTV, de incendio para un edificio, para una torre vertical, etcétera, ¿ok? Pueden ofrecer el control de iluminación en las áreas comunes, pasillos, escaleras, lobbies, estacionamientos, etcétera. Todo eso, hacerlo convergente, ¿sí? Tener una integración, ¿verdad? Con todo lo que esto viene dando y lo que es un edificio inteligente, ¿ok? Ok, Lutron, pues simplemente al inicio nosotros pudimos ver que era una solución flexible y escalable, ¿sí? Nosotros podemos ver que Lutron viene siendo un control de iluminación, la parte de Vive, simple y escalable, ¿ok? Y nos dan beneficios en cada etapa de su proyecto, ¿verdad? La flexibilidad que necesita para diseñar la iluminación de su edificio, básicamente es totalmente flexible, ¿verdad? La parte de Vive, de Lutron, o Vive, nos hace reducir el tiempo de instalación y visitas de servicio usando una tecnología inalámbrica. Básicamente reduce casi un 70% la instalación de la implementación de cada circuito o cada apagador que se va a estar controlando. Vive es un control de iluminación sencillo y expandible, ¿verdad? Presentamos una revolucionaria solución inalámbrica modular. Vive pretende, ¿verdad? Lutron y Syscom creemos que en hacer, creemos en hacer de cada oficina, escuela, universidad, un lugar eficiente, cómodo y productivo para trabajar o aprender, ¿verdad? Las soluciones inalámbricas de VIVE son ideales para el control de iluminación para edificios comerciales nuevos y existentes, ¿verdad? Podemos ver algunos ejemplos aquí en la imagen de implementación. Nosotros podemos implementar en las escuelas de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea primaria, superior, universidad, etcétera, podemos implementar el control de iluminación. En las oficinas comerciales y de gobierno se pueden implementar la solución de control de iluminación, ¿verdad? El control de iluminación, aunque en ocasiones dudemos, ¿verdad? Tiene un factor muy importante en el desempeño, ¿sí? De todos los que estamos nosotros en una oficina 6, 8 horas diarias, ¿verdad? Entonces, el control de iluminación que se pretende y que se requiere en cada una de estas entidades, ya sea para estar laburando o estar aprendiendo, es muy, muy importante. Físicamente, ¿ok? Es muy importante, ¿ok? El diseño, ¿ok? La flexibilidad que necesita para diseñar su edificio, básicamente, con software de diseño de VIVE, nosotros podemos ir creando, instalando, podemos ir creando, diseñando, perdón, lo que viene siendo la implementación, ¿verdad? Sí, nos puede dar un recurso de materiales, que es lo que vamos a hacer, una estimación de recursos que se van a implementar en esa solución. La instalación, la tecnología inalámbrica simplifica la instalación y reduce, básicamente, las visitas de servicio, mantenimiento, pues es muy, muy poco, ¿verdad? Maximice la productividad y el rendimiento del edificio. Esto es muy importante porque en la parte de instalación, simplemente no hay que recablear ningún cableado eléctrico, no hay que hacer un cableado, ¿sí? No hay que hacer una tirada de cable nuevo o una tirada de cable especial para controlar este tipo de dispositivo. Lo único que hacemos es cambiar, sustituir los dispositivos actuales, ya sean los switches, los apagadores. Entonces, instalamos un atenuador donde sea necesario, un switch donde sea necesario, un control o un sensor de presencia donde sea necesario, en donde es donde nosotros instalamos regularmente los sensores de presencia, salas de junta en oficinas, escaleras, pasillos, ¿ok? ¿Para qué? Para que esté controlando el nivel de luz o el encendido apagado de esa área, ¿sí? Que se está usando comúnmente. Algunos puntos importantes que se consideran con VIVE, ¿sí? Podemos ver aquí la antena, el hub inalámbrico de VIVE, es una antena, ¿sí? Antena, una antena básica como la que tenemos aquí en Stock, soporta hasta 70 dispositivos, tiene la posibilidad de crecer a 700 dispositivos, ¿ok? ¿Cómo puedes crecer? Cambiando la antena o bien actualizando la versión de la antena, claro, tanto la antena nueva como la versión, pues tienen un costo adicional, ¿verdad? ¿Ok? ¿Se puede dar una solución sin antena tipo Stand Alone? Si es posible, es posible y es posible integrar varias antenas por proyecto, ¿verdad? Básicamente, esta antena, a diferencia de los hubs residenciales, su señal es horizontal únicamente. Esto quiere decir que por edificio, perdón, por piso, vamos a requerir una antena VIVE para nosotros irla controlando, ¿ok? Su principal solución es dar un ahorro, ¿verdad? Un ahorro considerable de consumo eléctrico en iluminación, clima y sobre todo en aprovechamiento de luz natural, ¿ok? Integración con sistemas BACnet, sistemas de gestión BMS, EMS, clima, tecnología, informática, audio y video y tableros de energía. Se puede hacer la integración con los sistemas VAE, ¿ok? Por mencionar nuevamente, ¿verdad? Es una instalación rápida, sencilla y limpia. Tiene una comunicación vía señal inalámbrica ClearConnect. La señal inalámbrica ClearConnect, ¿ok? Es una patente de Lutron, ¿verdad? Es una patente de Lutron que únicamente trabaja con dispositivos Lutron. Y esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque trabaja sobre esa señal, sobre esa señal inalámbrica ClearConnect, ¿ok? Y le da total libertad y autonomía a la instalación, ¿sí? No tenemos problemas de, podríamos decir, interferencias, etcétera, para este tipo de soluciones. ¿Ok? La programación de este sistema puede ser a través de vía browser, a través de tu laptop, estando en una misma red de la antena, ¿ok? O bien sobre una aplicación en tu tablet, ¿ok? O en tu celular se puede ir configurando la instalación. Como podemos ver aquí, en la imagen del lado izquierdo, podemos ver una imagen real, ¿verdad? Del sistema de BACnet. Tenemos la opción de energía. Básicamente te dicen tiempo real, cuánto ahorro estás teniendo en ese momento, ¿ok? ¿Cuánto ahorro estás teniendo en ese momento? Podemos generar calendarios, podemos generar eventos, podemos tener una programación de reducción de consumo energético, activa, desactivarla, etcétera. Entonces, básicamente, estos sistemas te van a dar de inicio un 10, un 20% de ahorro en tu consumo eléctrico, ya sea en cuestión de iluminación o bien de clima, ¿sí? Iluminación y clima es la mayor parte en porcentaje, ¿sí? De consumo eléctrico en un edificio y en un hogar. En un hogar, pues, a lo mejor no se resiente mucho porque son sumas un poco más bajas, pero en un edificio, básicamente, se pueden elevar bastante, ¿ok? Como comentábamos, para los socios de un edificio, torre, complejo, industrial, corporativo, su principal motivo de inversión es reducir gastos, ¿ok? Tener un ahorro, ¿sí? Y sobre esto se suman a la vanguardia y tecnología de Inmótica, ¿ok? Las soluciones inalámbricas de VIBE, ¿ok? Como podemos leer aquí, le brindan la solución ideal para el presente y el futuro, ¿sí? Así de sencillo. Cualquier presupuesto, control de área, luminarias o consensores. Cumpla con códigos o normas energéticas más recientes. No requiere una configuración de fábrica, básicamente, es una instalación bastante, bastante sencilla. Las soluciones escalables comienzan y pueden generarse, ¿verdad? En una cantidad mínima y crecer, ¿ok? Las soluciones inalámbricas de VIBE le permiten tener el control de un espacio, podríamos decir, de una oficina, probablemente únicamente, ¿ok? Ir creciendo de forma gradual al edificio, a un piso, probablemente nada más del edificio. Posteriormente, ir creciendo a diferentes pisos y a futuro, ¿ok? Tener todo el edificio controlado, ¿sí? Aborrando, teniendo un confort para los usuarios del mismo, totalmente aceptable y confortable. ¿Ok? Entonces, puede ir haciéndolo o lo pueden ir proyectando por secciones, ¿verdad? En un solo espacio, en un piso, varios pisos o en sí, todo el edificio. Ok. Ok. Algunas de las estrategias y combinaciones de control de iluminación para maximizar la eficiencia o aumentar el ahorro de su edificio pueden ser algunas de estas, ¿verdad? Hay unas muy típicas, hay unas muy típicas como es el encendido apagado en lugares donde realmente se requiere iluminación y donde hay una persona para que se encienda la luz, ¿verdad? Podríamos decirlo y un ejemplo muy claro para todos los que hemos estado en algún edificio y por X causa queremos bajar a un piso, subir un piso nada más y tomamos las escaleras. Las escaleras están encendidas a plenas 12 del día, ¿verdad? O a las plenas 13 o a la 1 de la tarde. Entonces, controlar esa iluminación en salidas de emergencia, en escaleras, para que se encienda la iluminación cuando realmente existe presencia, ¿ok? Básicamente te da un ahorro muy importante, ¿verdad? Podemos entrar a unos baños, ¿sí? A las 11 de la mañana, a las 9, a las 2 de la tarde y está la iluminación encendida, ¿ok? Bueno, controlar esa área de todos los sanitarios, ¿sí? Controlar que únicamente se encienda la luz cuando existe presencia, ¿sí? En cualquier parte del sanitario. Cuando existe presencia, realmente esté encendida la iluminación. Cuando no, pues que se apague, ¿ok? Básicamente la sala de juntas que se quede encendida, ¿ok? El cubículo o la oficina del compañero que se quede encendida cuando no está, cuando se va, etc. Nosotros podemos ir controlando todo ese tipo de iluminación, ¿ok? El aprovechamiento de luz natural del día también es muy importante. Probablemente mis compañeros que están a unos metros de las ventanas, ¿sí? No requieren que sus lámparas que están por encima de ellos estén encendidas a un 100%, ¿verdad? Probablemente requieren que estén encendidas a un 40%, a un 50%, ¿por qué? Porque tienen una luz natural, ¿sí? Pero yo que estoy a la mitad del piso y no tengo un aprovechamiento de luz natural como lo tienen ellos, bueno, probablemente yo sí requiero estar con la iluminación que está por encima de mí a un 80%, ¿ok? Entonces puedes ir jugando con todo ese tipo de control de iluminación y le vas bajando un porcentaje muy importante al consumo, ¿ok? En el pasillo, ¿sí? Que donde nosotros regularmente caminamos, probablemente a las 2 de la tarde nadie pasa por ahí, no hay necesidad que esté encendido, que se apague. Entonces, en el trayecto de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿sí? Créanme que le van a dar un ahorro totalmente considerable, ¿sí? Al edificio en iluminación, ¿ok? O en clima. Probablemente, si yo no estoy ocupando mi oficina, que se cierre la ventanilla del aire acondicionado, o que se apague mi computadora, o que se apague mi lámpara, etc. Básicamente son diferentes funciones y diferentes combinaciones y estrategias que te puedan dar un ahorro realmente considerable, ¿ok? Podemos generar calendarios, ¿ok? Enciende a las 7 a.m., enciéndelo a un 50%, a las 7 de la tarde puedes encendarlo a un 100%, apagarlo, etc. Dependiendo el lugar o ubicación donde nosotros nos encontremos, ¿ok? Podemos decirle a todo el piso, ¿verdad? A todo el piso del edificio tenemos luz natural, no hay necesidad que estemos usando el 100% de toda la iluminación. Voy a programar que todo este piso, el 100%, sea un 80%, ¿ok? Solamente va a llegar a un 80% la iluminación. De ahí puedo bajar o puedo subir hasta un 80% únicamente, ¿ok? La integración con la parte de clima, pues es muy importante. Básicamente te da una integración bastante, bastante interesante. Entonces, sumando todo esto, ¿sí? Sumando todo esto, la iluminación representa un 38% del consumo de electricidad en los edificios comerciales, ¿ok? Entonces, las soluciones del útron pueden ahorrar hasta un 60% más de la energía de iluminación. Entonces, básicamente, te está dando un porcentaje bastante interesante de ahorro. ¿Ok? La tecnología Clear Connect, por ahí observaba y leía que me estaban preguntando, ¿verdad? Es una tecnología patentada por Lutron. Aquí este logotipo que ustedes ven, Clear Connect o Wireless, señal inalámbrica, únicamente lo usan los dispositivos Lutron. Sí, aquí en México, pues pagan un derecho, ¿verdad? De comunicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por usar su protocolo, ¿sí? En la frecuencia 434 MHz. Podrán decir, no, pues 434 MHz hasta los encuentro en los controles de alarma que se usan en los sistemas de alarmas. ¿Ok? Pues sí, hay muchos controles, ¿verdad? Sí, hay muchos controles o muchos sistemas que trabajan en esta frecuencia. Pero lo importante que lo hace, lo importante que hace una frecuencia es su protocolo de comunicación. ¿Ok? Pueden ir muchos dispositivos 434 MHz en una avenida, en un periférico, en tres carriles, ¿verdad? Pueden ir muchos y cada uno lleva su protocolo. Pero al fin de cuentas están usando la misma vía de comunicación. Ok, lo que hace Clear Connect es que de esos tres carriles, uno de esos carriles es únicamente para dispositivos Lutron. ¿Por qué? Pues porque Lutron está pagando un protocolo de comunicación directa en la cual no pueden trabajar otros dispositivos inalámbricos con esta frecuencia. Entonces, no es lo mismo ir sobre una avenida en un carril único y exclusivo para ti a ir en una avenida, ¿sí? Con muchos protocolos de comunicación transcurriendo por esa avenida. Si imaginemos que van en ese carril van puros Mercedes Benz, ¿ok? Bueno, pues hay un Mercedes Benz que es color blanco y que nada más va por un solo carril, únicamente para él. Y hay otros Mercedes Benz color negro, ¿sí? Que se están peleando por ir cruzando en los otros dos carriles restantes. Esto es lo que es la tecnología Clear Connect. Es una tecnología Clear Connect patentada por Lutron que trabaja en la frecuencia 434 MHz y tiene un protocolo único y exclusivo patentado por Lutron, ¿ok? Tiene una cobertura de 10 metros de radio, ¿sí? 20 metros, 20 de circunferencia horizontal, ¿ok? ¿Ok? Esta no genera una señal tipo esfera. Por eso cada antena, o por eso se recomienda tener una antena sobre cada piso, ¿verdad? Sobre cada piso del edificio se recomienda tener una antena. Posteriormente todas las antenas, ¿ok? Se concentran en un solo sistema o en una sola aplicación. ¿Qué tipo de iluminación puede ser? Puede ser cualquier tipo de iluminación, ¿eh? Puede ser LED, fluorescente, incandescente, etc. Ya en un edificio, pues, lo que está ahorita es LED, ¿verdad? LED todavía le quedan décadas de mercado, ¿sí? Y le queda mucho por desarrollar, ¿sí? Le queda bastante por desarrollar. Un momento, por favor. Así es, cada antena, cada antena, este, va conectada a un sistema. Trae su opción de Ethernet, o bien, su antena inalámbrica Wi-Fi normal, para integrarse a esa señal. A ver, no entiendo muy bien ahí su pregunta. Roberto, ¿qué pasa con la compatibilidad? No se lee muy bien. Ahí sí me la quiere retomar nuevamente, por favor. Se están perdiendo ahí algunos. Están pasando muy rápido. Y a veces se me dificulta ahí bajarle el scroll y alcanzar la pregunta. Ok. Ok. Y básicamente, la arquitectura de este sistema, ok, opera la antena inalámbrica. Como podemos ver, tiene una antena de señal inalámbrica Clear Connect y otra antena inalámbrica para la conexión Wi-Fi. Ok. Puede entregarse a sistemas BACnet, ok. Y a otros sistemas de control de edificios. Regularmente, algunos controles y sensores inalámbricos que maneja BIKE son los controles remotos, que son muy útiles, ¿verdad? Los sensores de movimiento, ok, que también son bastante interesantes para darle un ahorro bastante bajo. Y los controles de iluminación, pueden ser switches, pueden ser atenuadores que van sobre pared o pueden ir ocultos en el falso plafón, ¿ok? O bien, controles de carga, ¿verdad? Pueden ser algún tipo de tomacorriente o también algún tipo de switch relay instalado en un falso plafón oculto. Esa señal se envía a un control remoto, como el que tenemos aquí en la parte de arriba, para su control o bien para un sensor de movimiento. Apagar o encender o cortar la alimentación de ese aparato electrodoméstico, ¿ok? Como comentábamos, pues puede ir creciendo normalmente el control correcto para cada área, ¿verdad? Es una comunicación sencilla, ¿sí? Podemos ir creciendo conforme nosotros vayamos realizando el proyecto, ¿verdad? Podemos ir instalando primeramente en los baños, un sensor de ocupación, un interruptor, ¿ok? No requiere una antena hub, lo podemos configurar de forma directa, ¿ok? Podemos ir creciendo, posteriormente pasarnos a las oficinas, ¿ok? O bien a las oficinas abiertas, oficinas privadas, oficinas abiertas, ir agregando seguro el control y el diseño que nosotros vayamos realizando, ¿verdad? Las soluciones inalámbricas de este sistema VIVE, pues se puede elegir cualquier tipo de carga y control, ¿verdad? Sí, como podemos ver, LED, incandescente, halógeno, fluorescente, magnéticos de bajo voltaje, etc. Básicamente en un edificio regularmente se está usando ya el LED o ya es un hecho, ¿verdad? También pueden ser otros dispositivos como de 0 a 10, control de fase, conmutación, etc. Algunas de las soluciones en las cuales nosotros podemos implementar VIVE, ¿sí? Es montaje sobre pared, en oficinas, en salones de clase o bien en áreas comunes, ¿ok? Instaladas bajo las lámparas que están dando iluminación a los cubículos, podemos ir creciendo, podemos ir haciendo una instalación en ese tipo de sector, ¿verdad? La plataforma de VIVE, pues tiene una solución bastante interesante, básicamente nos da un ahorro en tiempo real, nos brinda información, ¿sí? De cuánto es lo que nosotros estamos ahorrando en este momento. Y nosotros podemos también, a través de esta misma, pues configurar fácilmente niveles de reducción de iluminación que respondan de modo automático durante algún periodo de consumo de electricidad o que respondan ante un evento, ¿verdad? Ya sea un sensor de presencia, ya sea la cantidad de iluminación natural que tenemos en ese momento, etc. ¿Verdad? Básicamente podemos hacer ese tipo de eventos y configuraciones. Ok, muy bien. Algunos de los equipos que nosotros estamos manejando y que pueden encontrar, ¿verdad? Manejamos regularmente lo que se está moviendo en stock. Hay algún equipo que nosotros podemos tener bajo pedido, ¿sí? Aquí actualmente nosotros manejamos la antena de 70 dispositivos, ¿ok? Podemos crecer, como les comentaba al inicio, mediante una actualización de firmware o bien algún cambio de antena, ¿ok? Fijamos módulos POPAC, ¿ok? También contamos con dimer o atenuadores de pared, ¿sí? Los controles PICO y accesorios que nosotros tenemos aquí en Cisco, ¿ok? Los sensores de presencia, ¿sí? Tanto los sensores de presencia como los accesorios, los controles PICO, son los que utilizamos regularmente en otras líneas que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Como la parte de radio RADOS, como la parte de RADOS Select, etc. Son los mismos dispositivos, ¿verdad? Ok, entonces la parte de accesorios, la parte de sensores de presencia, sensores de iluminación, básicamente son los mismos, ¿verdad? Ya los dimer, switches, POPAC, antenas, tienen que ir con la misma marca, ¿verdad? Con la misma línea de producto. ¡Gracias!